A ver, es una situación que viene irregular desde hace mucho tiempo, ya son más de 10 años que vienen trabajando de forma irregular, haciendo uso de un espacio público que no está habilitado para el mismo. Nosotros tenemos distintas normativas y ordenanzas que están vigentes y también tenemos declarado como único predio de feria acá en la ciudad de Palpalá, lo que es el predio del 18 de noviembre. Nosotros al ver esta situación, lo que se ha pedido, el Intendente nos ha solicitado en la primera reunión con ellos, es invitarlos a que vayan y trabajen acá en la Feria Minorista. Bueno, ellos no están de acuerdo con esto, empezamos en la mesa de trabajo, de diálogo, pero bueno, nosotros necesitamos hacer un estudio socioeconómico, ya que las versiones han cambiado desde el primer día que nos hemos juntado la primera vez hasta el día de hoy. Entendemos que hay también una enseñación política, digamos, de fondo, de distintos sectores que se aprovechan de la necesidad de la gente para hacer este tipo de situaciones que sean un problema mucho más grande. Pero bueno, nosotros lo que queremos es una ciudad ordenada, queremos que se cumplan todas las normativas, y apoyamos a las personas que necesitan, por esta necesidad que hay, necesitan trabajar. Para trabajar, nosotros vamos a hacer el acompañamiento, pero para eso necesitamos que empecemos a trabajar bien, ordenado, y dentro de la reglamentación que está vigente aquí en la ciudad. Yo me reuní con ellos hace más de 20 días, en la primera reunión que tuvimos, yo les pedí a ser un socio económico. El socio económico no sirve solamente para ver la situación, sino también para ver cómo solucionar la situación. Nosotros en la primera reunión le planteábamos que no solamente queremos que trabajen un día como vienen trabajando, sino que trabajen tres días de la semana, pero en este periodo que está habilitado, porque, a ver, recordemos, atrás de esto está la regularidad, está la ordenanza, entonces no porque haya una situación de necesidad se puede permitir todo. ¡Gracias!